No se sabe si está vivo o tal vez ya lo mataron Lo cierto es que a Manuelito con saña lo secuestraron Esto pasó en Mexicali, era un jueves 10 de marzo Entre las 11 y las 12 del año 94 En un puesto de mariscos, ahí le llegó aquella gente Una suburbán del año, se le parqueó de repente También una Silverado y una Cherokee a la vez Más de 10 hombres armados se llevaron a Manuel Su pobre esposa lo busca sin poderse consolar Ya sea vivo o sea muerto, pero lo quiere encontrar Muy amigo y muy sincero, un hombre a carta acabar Tal vez le tenían envidia los que le hicieron el mal Su gente sigue esperando a que regrese Manuel Amigos y familiares que convivieron con él Me despido de sus hijos, llevo en mi pecho un dolor Volver a ver a su padre es lo que piden a Dios